Buenos días, feliz 2021, ha empezado mal el año y esperamos naturalmente que mejore, nos queda tiempo. Llevamos unos días nada más del nuevo año. Bueno, ánimos, nosotros combatimos la desazón y el pesimismo haciendo historia como sabéis. En el anterior episodio hablamos de tres maneras de globalizar la historia que se escribe, historia mixta, historia digital, historia mundial. Hoy concretaremos nuestra exposición para explicar qué es la historia mixta como historia global. Partimos, obviamente, del fracaso del concepto de historia total en la historiografía del siglo XX, que además ha servido para todo lo contrario, es decir, como coartada para una mayor fragmentación. La historia total fue concebida por los nuevos historiadores como un horizonte que se aleja conforme avanza. Finalmente acabaron renunciando al concepto, abandonándolo por imposible, porque se decía o se pensaba que no se puede saber todo sobre todo. Lo curioso es que el origen de este concepto de historia total reside en Marx. Él hablaba de totalidad concreta, con un enfoque materialista, pero como en otras cosas, los fundadores del marxismo se inspiraban en Hegel. Y Hegel tenía una idea absoluta sobre lo que es la totalidad, ¿no? Es decir, para él la historia estaba guiada por la idea, con mayúsculas, ¿no? Y el objetivo de hacer historia final era una historia total entendida como la objetividad absoluta. Y claro, eso choca con nuestro concepto de historia, ¿no? El que estamos defendiendo aquí, como cuando hablamos de una objetividad relativa, donde la historia que se hace pues depende del historiador, ¿verdad? Y lo que nos ha llevado a preferir el término de historia global en lugar de historia total, porque la historia total es un concepto idealista y la historia global se refiere a un objetivo finito, el globo es finito desde el punto de vista geográfico y por lo tanto lo global es más, digamos, abarcable desde el punto de vista de la mirada de los historiadores y de las ciencias sociales que es lo total que nunca ha conseguido desengancharse del idealismo hegeliano, ¿no? Por lo tanto, buscamos, siguiendo nuestro concepto de la historia como una ciencia con sujeto, aproximaciones concretas, aproximaciones sucesivas. Yo utilizo la metáfora siempre de que la historia fragmentada es como un archipiélago que hay que tender puentes entre las diferentes islas para recuperar una representación global de lo que ha sido la historia, ¿no? Eso, claro, pensamos que puede conseguirse a través de una metodología mestiza. Entendemos la historia mixta como historia global, por tanto, como una combinación de especialidades y géneros historiográficos, estamos hablando de juntar en nuestras investigaciones diferentes temas, fuentes, métodos y enfocos con el objetivo siempre de conseguir globalidades concretas que nos permitan superar las actuales historias parciales, globalidades concretas que a su vez enlazan y reflejan una realidad histórica que es una, pero también diversa, ¿no? Y no se exige acceder a esa realidad histórica, una y diversa, pues a través, ya lo digo, de diferentes enfoques temáticos, relativo a las fuentes, relativo a los métodos, etcétera, ¿no? Ese creo yo que es el camino para avanzar en el nuevo siglo. Llamamos, por tanto, a experimentar con una historia mixta, lo que llamamos también la nueva historia global, y partiendo, en mi caso, de una experiencia de décadas, ¿no? Yo hace 35 años, desde la época de la investigación doctoral, que practico la historia mixta, y os puedo asegurar que es fundamental para conseguir nuevo conocimiento histórico, ¿no? Posibilidades que hay para hacer historia mixta. Bueno, la primera, combinar la historia social, pues con la historia de las mentalidades, que fue, y es mi experiencia, pero también se puede hacer combinando historia social con historia política, con historia económica, con historia del arte, con historia de la medicina, con la historia del derecho, etcétera. Incluso combinar la historia social con los géneros tradicionales de la época positivista, como la historia biográfica, la historia narrativa, lo que llamaban los retornos los colegas franceses de la escuela de Anales en el final de esa tendencia historiográfica. También se puede conseguir lo mismo, es decir, una aproximación global, juntando fuentes escritas con fuentes orales. Orales, se puede hacer historia oral no solamente de la época contemporánea, de todas las épocas históricas, como yo demostré, también se puede conjugar diferentes enfoques de género, por ejemplo, la historia común de hombres y mujeres, hay más géneros en relación con la sexualidad en la historia, como ya sabemos. En fin, juntar diferentes metodologías, por ejemplo, la historia cuantitativa y la historia cualitativa, integrar diferentes temporalidades, la corta, media y larga duración, la corta duración sería un poco lo que llamamos historia inmediata, es decir, hacer investigaciones que enlacen el pasado, el presente y el futuro. Por ejemplo, investigar al mismo tiempo la historia y la memoria que genera, la realidad histórica y los mitos que generan. Ese es el camino, decía, para conseguir aproximaciones globales de la historia, conjugando, por ejemplo, también diferentes espacios o ámbitos de la investigación, lo local con lo universal, lo regional con lo nacional, la microhistoria con la macrohistoria, o de lo cual ya hemos hablado antes, pero aquí estamos ahora enfocándolo todo, toda esta renovación a través del mestizaje historiográfico que proponemos, pues mezclar en la investigación áreas históricas diferentes, normalmente nos encerramos en el área que se corresponde con nuestra especialidad y de ahí nos salimos porque ya entramos en otras áreas corporativas. Bien, mezclar las áreas de conocimiento histórico y también mezclar la historia con otras disciplinas, viejas y nuevas, lo que llamamos, en un caso la intradisciplinariedad y en el otro caso la interdisciplinariedad. Yo creo que también tenemos que aplicar criterios de historia mixta a la hora de escribirla, conjugando diferentes formatos, por ejemplo, el texto con el lenguaje HTML, de manera que las notas y las citas pasan a ser enlaces web sin límite de espacio, como nos pasa cuando trabajamos con una hoja de papel impresa. Entonces eso permitiría, por ejemplo, que a la hora de la lectura se pudieran seguir varios itinerarios, sin abandonar la centralidad de un texto que tiene un principio y una conclusión, pero que luego se puede seguir a través de unas notas que son todo lo largas que se quieran y que pueden incluir otras imágenes o otro tipo de fuentes, no que no sea exclusivamente la documentación escrita. Entonces es muy importante utilizar las nuevas tecnologías para escribir la historia de diferente manera y conjuntarla de manera que sea un mismo proceso de conocimiento. Obviamente, insisto, mezclando, por ejemplo, es una posibilidad que existe, el texto con fuentes orales, con imágenes, con vídeos, etc. Toda una posibilidad que yo ya había anunciado en el artículo hacia un nuevo paradigma historiográfico hace 20 años y que todavía está bastante por hacer y nos daría una imagen mayor, un mejor de los resultados de nuestra investigación. Conseguiríamos transmitir un resultado global de nuestras investigaciones con acceso directo a fuentes y a muchos posibles desarrollos paralelos que permiten nuestras investigaciones a la hora de pasarlas al papel y que normalmente no podemos seguir esas vías laterales de nuestra investigación a la hora de escribir por falta de espacio, porque el papel, en ese sentido, por muy grandes que sean las notas, no da para mucho. Entonces, las nuevas tecnologías permiten eso, escribir también la historia de una manera más global, mezclando diferentes formatos. Como mínimo, para conseguir algo en cuanto a historia mixta, hay que mezclar dos enfoques, fuentes, métodos, y en la medida que podamos, más todavía, pero eso ya depende de la práctica que vayamos acumulando sobre cómo investigar de esta manera, es decir, mirando con miradas muy distintas que confluyen en un objetivo común y es de representar de la manera más global posible la realidad histórica que investigamos. La verdad es que muchos hacen historia mixta sin saberlo. Es decir, yo creo que en las mejores investigaciones que se hacen hoy de tipo histórico, siempre hay algo de historia mixta. Es muy importante hacerlo conscientemente, primero porque aceleramos el proceso y necesitamos un contrapunto para esta fragmentación galopante vía hiperespecialización que está sufriendo nuestra disciplina y otra, pero aquí estamos naturalmente hablando de la historia profesional. Bien, yo creo que es necesario por esta vía, a mí me gusta esa metáfora, digo ya, de tender puentes entre las diferentes islas y ese camino nos lo puede permitir la historia mixta, como decíamos antes, como historia global. Desde luego el nuevo paradigma historiográfico será global o no será. Claro, después decimos, y con razón, que no podemos investigarlo todo y no podemos saberlo todo de todo, no, las especialidades son necesarias. Yo no digo que terminemos con las especialidades, son necesarias no solo desde el punto de vista de la compartimentación académica, sino desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Tenemos que parcelar nuestro objeto de investigación para poder saber lo máximo posible de una parcela de ese objeto de investigación, que en este caso es la historia. Pero bueno, hay maneras de ser especialistas y desde aquí defendemos unas especialidades que se abran al mestizaje, simplemente, que se abran al mestizaje, que no es poco considerando la cerrazón con la que hemos tenido en cuenta nuestra inscripción académica temática, ¿no? No te puedes salir porque si te sales de ese espacio ya es otro objeto de investigación o si te sales de tu compartimentación académica, pues bueno, eso ya no te sirve igual para el currículum porque eso, bueno, si eres de medieval, porque eso ya es historia moderna y esas cosas que tenemos que ir superando porque buena parte también de la fragmentación de la que nos quejamos de nuestra disciplina pues es consecuencia de la manera que tenemos de organizarnos académicamente. Hay que hacer naturalmente para hacer una historia mixta, una historia más transversal porque la historia que nosotros estudiamos no admite en sí misma esa compartimentación sino que es un fruto artificial que imponemos desde fuera no sólo a la hora de investigar sino también por parte se impone por parte de la institucionalización académica que tiene que avanzar también en un sentido de más globalidad y transversalidad. Mirad, los temas históricos ya están casi todos o todos descubiertos llevamos ya como una disciplina científica los historiadores trabajando ¿cuánto? Pues eso, siglo y medio podemos decir o en todo caso más de un siglo se ha trabajado mucho desde las universidades y los centros de investigación también fuera también fuera de la academia está todo en cuanto a los temas ya descubierto la innovación desde hace tiempo pero sobre todo ya en el siglo XX tiene que ir por la vía de converger completar o poner diferentes enfoques historiográficos lo que nos permitirá hacer nuevas preguntas encontrar nuevas respuestas en definitiva conseguir nuevo conocimiento histórico revisitando a veces desde el punto de vista de una historia mixta viejas temáticas investigaciones hechas por nuestros predecesores yo creo que esto es muy importante si hablamos además de generaciones jóvenes de historiadores que tienen que hacer la historia como se debe hacer o se puede hacer en el siglo XXI y no simplemente copiando la que se hizo en el siglo XX y menos todavía la que se hizo en el siglo XIX lo digital facilita la aplicación de criterios de globalidad mixta a la historia la propia globalidad de la historia que vivimos nos marca el camino a seguir hoy a través de las nuevas tecnologías todo está interconectado bueno a través de las nuevas tecnologías y de la propia economía la política la sociedad en fin etcétera que se globaliza paralela para mente entonces para ser un historiador de este siglo actual es necesario interconectar también la historia pero hacia afuera eso está ya cada vez más asumido pero también hacia dentro de la disciplina acabando con este archipiélago que es nuestra disciplina hoy en día y haciendo el archipiélago una nueva nación historiográfica más comunicada internamente nada más lecturas para este episodio las conclusiones del tercer congreso internacional de historia debate y concretamente un trabajo que ha sido que podéis disponer igual que el anterior en mi página web personal que tiene dos títulos y el que la historia mixta con historia global y la historia social de las mentalidades como una nueva perspectiva de la historia lo digo porque yo baso toda mi experiencia práctica a partir de la convergencia entre la historia social y la historia de las mentalidades y nos como ejemplo concreto de lo que se puede hacer para conseguir una aproximación más global de la historia nada más el próximo episodio será sobre la historia digital y en fin haciendo algo de historia inmediata porque esto estamos en el día 8 de enero del año 2021 y el 6 de enero del año 2021 un acontecimiento histórico en Estados Unidos que marca al parecer lo que va a ser este siglo el historiador no puede estar ajeno a esta historia que se vive desde el punto de vista de los valores y desde el punto de vista de la investigación y el punto de vista de lo primero quiero deciros y terminar el episodio de hoy lo siguiente abajo Trump y viva la democracia